En un partido donde las ocasiones de gol no sobraron, Cruz Azul y América empataron 1-1 en el estadio Ciudad de los Deportes por la ida de la final del cláusula 2024. Aunque Uriel Antuna marcó rápidamente el primero para adelantar a los cementeros, solo se necesitaron unos minutos para que Julián Quiñones igualara el marcador. Si bien es cierto que el equipo de Martín Anselmi tuvo el control del balón, los dirigidos por André Yardiné tuvieron las ocasiones más claras. El campeón del cláusula 2024 se definirá en la vuelta que se jugará este domingo 26 de mayo en el estadio Azteca. En caso de ganar la final, América llegaría a 15 títulos del fútbol mexicano y ampliaría su dominio en la Liga MX, mientras que Cruz Azul llegaría a 10 e igualaría a Toluca.